Aviso importante. Frente a la alerta por aumento de casos por COVID-19 y siguiendo las recomendaciones del Consejo Estatal de Salud, el Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad informa a la opinión pública que seguirá actuando de manera coordinada con el gobierno estatal y federal. En este sentido, la Presidencia Municipal da a conocer las medidas implementadas a partir del 11 al 31 de enero del presente año. Los servicios de atención municipal estarán trabajando bajo citas programadas y con guardias administrativas en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, atendiendo únicamente trámites de carácter urgente, por lo que se pide a la población tomar conciencia de la importancia de su gestión. El acceso a las instalaciones de la Presidencia será restringido a una persona por trámite, la cual deberá seguir los protocolos de seguridad e higiene al ingresar al edificio. El periodo de pago para agua potable y predial queda temporalmente suspendido hasta el 1 de febrero. Se suspenden todas las actividades artísticas, turísticas, culturales, deportivas, juveniles y de autoempleo como cursos, talleres, fiestas y cualquier otro tipo de evento público que implique la reunión de 10 o más personas. El servicio de la Unidad Básica de Rehabilitación queda temporalmente suspendido. Los espacios públicos, recreativos, centros deportivos, plazas y parques públicos permanecerán cerrados. El tianguis dominical funcionará en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, con filtros sanitarios y solo se permitirá la venta de perecederos. Las actividades de comercio tendrán un horario de servicio autorizado de 7 de la mañana a 7 de la noche. El acceso será restringido a una persona por familia. En el transporte público es obligatorio el uso de cubrebocas. Ante la contingencia, la acción corresponde a todos. Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad. La fuerza la hacemos todos.